Música 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 Que me desnudaste el corazón Que me hagas presencia a la nación Que importas, que importas Que ensuciaste mi reputación Que al alma desea ese amor Que importas, que importas Que te quise demasiado Que no hay un poquito como no Y hacer la vida Deja mentosa Y a veces te ganas Y a veces como no No se hace la vida Cantar la losa Deja mentosa Y a veces te ganas 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 Y a veces como no No se hace la vida No es para el sol No es para el sol No es para el sol Y a veces te ganas 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 Gracias.